Yo entiendo que a la gente vuelve hay que premiarla. Yo entiendo que al gobernador que trabaja hay que premiarlo con el voto. Yo entiendo que al gobernador que se ha portado bien con el bolito hay que premiarlo. Gracias a mi equipo de trabajo. Hemos logrado un movimiento de acuerdo. Que va a dar la gente a la gente. Que vaya a la palma. Hoy me atrevo a venir frente a ti. Mirarte a los ojos porque sé que te hemos cumplido como nunca antes se había cumplido con el bolito. Y solicitarte que si tú te sientes así, que al equipo completo nos des otro voto de confianza para que el bolito siga promesando a paso firme como ustedes se merecen. A seguir haciendo la obra y a garantizar que no demos un paso atrás. Que el bolito siga progresando. Confío en el todopoderoso que nos dará tu confianza para poder seguir trabajando en equipo. Y para garantizarle a nuestra gente el futuro que él le tiene de parado a la buena gente de ahí bonito y de todo Puerto Rico. Muchas gracias y que Dios te bendiga siempre. Muchas gracias.